Con un gran marco de público en el Estadio Mundialista Anafaldo Carmiel, la selección local y México ofrecieron un partidazo con muchísimas emociones, ya que la selección local arrancó ganando 2 a 0 y pasó a perder 10 a 2 para cerrar la noche con una victoria por 13 a 12. Promediaba el partido y el manager de la selección masculina mayores, Eduardo Sabaté, indicaba que a pesar del resultado adverso, la selección quedaba entre los primeros por la jerarquía de juego demostrada. Argentina está en el tope definitivamente, o está primero o está segundo. El rival México invicto viene, ¿verdad? México sigue invicto, lo que da una señal de que aparecieron nuevos candidatos, tales como pudimos ver el día de hoy, a un Estados Unidos venciendo a Nueva Zelandia, resultado prácticamente inesperado, pero bueno, un 6-5, esto es deporte, esto es un deporte juvenil, el deporte juvenil cambia ciclo a ciclo, así que permanentemente podemos notar cambios, más aún es muy difícil prever con anticipación qué nivel tendrá cada seleccionado nacional. La increíble remontada fue posible después de cuatro entradas para el olvido y que casi le cuesta la derrota por un manajeo que fue enmendando errores y buscando soluciones. Con este resultado, Argentina pasará un día miércoles totalmente diferente al que se avizoraba al promediar el juego. Es que ahora verá con otros ojos cómo se define la zona E, incluso cómo se ubican los demás por debajo suyo. Mañana Argentina no está jugando, simplemente está entrando a la etapa final para pasar a jugar el día jueves a las 20.30. Fue fundamental para Argentina el aporte de Juan Sara, que aportó tres carreras, una de ellas un espectacular jonrón de dos anotaciones. Y desde la banca vino el aporte de Daniel Aranás, que impulsó la de las nivelación, principio del fin, para la resistencia de los charros. Y desde la banca vino el aporte de Daniel Aranás, que impulsó la de las nivelaciones, principio del fin, para la resistencia de los charros.